Buenos días mis estimados alumnos, el día de hoy vamos a trabajar el tema número 8, grados de polinomios. En este caso lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes es que tenemos para un monomio y tenemos para un polinomio. Si nosotros tenemos el grado para un monomio tenemos el grado relativo y el grado absoluto. También para un polinomio es el grado relativo y el grado absoluto. El grado relativo representado con gr, el grado absoluto representado con ga, el grado relativo con gr y el grado absoluto con ga. Ahora, en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Me piden hallar el grado relativo de x. El grado relativo solo es el exponente de la variable. En este caso el grado relativo de x y el exponente de x solo será 2. El grado relativo de y, el exponente solo será 5. Y el grado relativo de z, el exponente 4. Recuerden entonces que el grado absoluto ga del polinomio p es igual a la suma de los exponentes de las variables. Entonces será 2 de la variable y, 5 de la variable z, 4 sumando tendremos 11. Para un polinomio, en el caso del polinomio es el mayor exponente de la variable. Quiere decir que si yo tengo o yo quiero saber el grado relativo de x, será igual al exponente mayor. En este caso tendremos 8, tendremos a 5 y tendremos a 2. De ellos el mayor es el número 8. Y por acá el grado relativo de y. El grado relativo de y, 4, 6, 7, el mayor 7. Algunos errores que cometen. Grado absoluto del polinomio p es igual a 8 más 7, 15. Eso es falso. El grado absoluto es la mayor suma de exponentes obtenida de sus términos. En este caso en estos dos, sumamos, tenemos 12. Los dos sumamos, tenemos 11. Los dos sumamos, tenemos 9. El mayor es 12. Entonces el grado absoluto es el mayor 12. Ahora, dice, tenemos algunos ejemplos por acá. Y para ello lo vamos a hacer de una manera rápida. Y también lo vamos a hacer así en la clase en vivo. El grado relativo acá de x es 7. El grado relativo de y es 2. Y el grado relativo de z es 5. El grado absoluto, recuerden que es la suma de los exponentes que me estaría saliendo 14. El grado relativo de x, acá cuando no hay nada se sobreentiende que es 1, acá también 1, acá también 1. Por lo tanto acá es 1, 1, 1. La suma es 3. Ahora, si nosotros tenemos por acá el grado, acá 1, 2, acá 1 y acá 3. Tendríamos 2 para y, 1 y para z, 3. Sumamos, tendríamos 6. Ya lo demás lo trabajamos en la clase en vivo. Ahora, cuando nosotros tenemos un polinomio, escogemos el mayor. Recuerda que acá hay 1 y acá hay 1. Entonces será 1, 3, 2. El mayor es 3. Para y. Para y es 1, 2, 4. Y el mayor es 4. Y si nosotros tenemos el grado absoluto, recuerda acá suman 2. Acá estos dos suman 5. Y estos dos suman 6. Por lo tanto la respuesta es 6. Ahora, tenemos acá 3. Para x, 1. Para x, 2. Por lo tanto el mayor es 3. Y es 5 y 3. El mayor es 5. Acá me queda solo 3. Acá tengo 6 y acá tengo 5. Por lo tanto el grado absoluto es 6. Y lo demás ejercicio lo estaremos desarrollando en la clase en vivo. A seguir preparándose sobre el grado relativo y el grado absoluto de un monomio y un polinomio. Chao, chao.